No puedo prometer no hacerlo otra vez He caminado estos pasos hirientes Solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento Que hay algo más que sobrevivir Y escúchame muy bien No, no me digas qué hacer, pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no Perdona si no llego a estar en la cena Tampoco a desayunar No pude evitar hacerle el amor a las luces de esta ciudad Y si me pierdo no me busques tan lejos Seguro estoy por ahí No es que me esté escondiendo de mi reflejo Es que no quiero que me veas así Y escúchame muy bien No, no me digas qué hacer, pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, 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 no No, no me digas qué hacer, pues sabes Probablemente lo haga al revés No soy tan joven No soy tan joven, menos tan viejo Y sé, pues lo debo ceder Y no es hoy No, 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 no 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 Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte Perdón una y otra vez Y al mismo tiempo te digo no puedo No, no me digas qué ser, pues sabés Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal, no, no No, no me digas qué ser, pues sabés Probablemente lo haga al revés No soy tan joven, menos tan viejo Y sé cuando debo ser bien Y no estoy Y no estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!